Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy y en el video de hoy voy a reaccionar a lo que ustedes suponen de mí. Mucha gente me pidió este video, así que dije como, ok, varias personas lo están haciendo en YouTube, está cool, está chévere. Este video me parece lo máximo porque este video tiene un mensaje fuerte, amigos, fuerte. Y es que a veces solamente por cómo luce una persona o por un par de actitudes de una persona, uno puede sacar conclusiones súper rápidas que no necesariamente son ciertas. Así que no sé si alguien en sus videos ya había hecho como esta reflexión, pero en verdad este video me parece que tiene un trasfondo importante. Y les pedí a través de mi Instagram y mi Twitter que me dejaran lo que ustedes suponían de mí y oigan, 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 oigan. Me mandaron muchísimos, muchísimos mensajes, así que escogí como las cosas que más se repetían para reaccionar acá. Vamos a empezar por Instagram. Apúrate celular. Esta es probablemente la que más, más, más se repitió. Asumo que tienes novio. Muchas personas escribían como, asumo que tienes novio y lo escondes. Y la verdad es que no, en este momento de mi vida estoy soltera. De hecho, el año pasado, en julio, hice como, me hice una promesa de estar sola, de estar como dedicada a mí, a mi canal, a mi trabajo, a mi crecimiento personal. Así que no, no tengo novio, no estoy escondiendo a nadie y estoy solita. Bueno, por acá dicen, eres hija única. Y la verdad es que no, tengo una hermana mayor, yo soy la chiquita, yo soy la pequeñita de la casa, pero no soy hija única. Tengo una hermana y ambas somos igual de consentidas. Supongo que odias el Team Queen. No lo odio para nada, de hecho, creo que todas tenemos recuerdos increíbles del Team Queen. El Team Queen fue algo muy chévere, la pasamos increíble, la pasamos delicioso, nos divertimos, ustedes disfrutaron los videos. En mi caso, me ayudó a llegar a más gente, así que no siento odio respecto a lo que fue el Team Queen. De hecho, sí pienso en el Team Queen y hace poco estaba viendo un par de videos del Team Queen y digo como, qué buena es época. Asumo que no puedes salir de tu casa sin una gota de maquillaje. La verdad depende de la situación. Digamos, si voy a ir al gimnasio, salgo sin una gota de maquillaje y pues digamos que uno está en sudadera, en tenis, tal, la maleta, la pinta completa, sin maquillaje no tengo ningún problema. Pero cuando voy a eventos o a reuniones o a verme con mis amigas, sí me parece bonito usar algo de maquillaje, sobre todo, o sea, mis básicos son corrector, rubor, porque soy muy pálida y pestañina. Ya con eso quedo tranquila, no siempre estoy obviamente tan producida como salgo acá en los videos, pero un poquitito de maquillaje me parece importante como para resaltar y verte más chin. ¿Tienes algún vínculo lejano con Kimberly Loaiza? Eso también me lo describieron un montón. Eres hermana de Kimberly Loaiza, eres prima de Kimberly Loaiza. No soy nada de Kimberly Loaiza. Y no, no me molesta para nada porque ella me cae bien, ella me parece muy chévere. Me molesta es que la gente diga que yo me copié cuando es mi apellido. O sea, siento que voy a tener que mostrarles mi registro de nacimiento para que crean que es mi apellido. En verdad, es algo demasiado. No sé, ¿qué tal tú te llamaras? No sé, Diana Gómez. Y yo como, ¿te copiaste el apellido de Pepita Gómez? Es como, no, o sea, es mi apellido. Y lo he aclarado como en muchos videos, entonces es como súper frustrante. Pero bueno, anyway, no, no soy nada de Kimberly Loaiza. No tengo familia como mexicana. Mi lado Loaiza es colombiano, es de Manizales. Así que dejemos quietos ya ese tema. No tengo nada que ver con Kimberly Loaiza. Que eres millonaria. Ojalá. No soy millonaria, no soy de familia rica. Todo lo que tengo es por trabajo, por esfuerzo, por estudiar, por ser juiciosa en la vida. Me siento acá como dando el consejo. Pero en verdad es todo un resultado como de ir actuando bien y hacer lo correcto en la vida. Pero no, no soy millonaria y en verdad, ojalá fuera millonaria. Se imaginan todo lo que quería si fuera millonaria. Asumo que no eres rubia natural. No, no soy rubia natural. De hecho, mi color natural es este que ven acá, que es cafecito claro, pero obviamente en contraste con el rubio intenso. Se ve oscuro, pero en verdad es como un castaño claro. Pero me gusta cuando estoy rubia cada vez que me he pintado el cabello de diferentes colores. Como que con el que más cómoda me siento es con el rubio. Así que se mantendrá un tiempito. Asumo que te cae mal Kika. Esta me la describieron mucho. O como que se odian con Kika, que no te hablas con Kika. Y la verdad, obviamente para nadie es un secreto que ya no somos tan cercanas como lo éramos antes. Pero primero, no me cae mal. Segundo, no la odio. Y hablamos de vez en cuando para cosas digamos especiales, como no sé, el cumpleaños o cositas que uno ve y de pronto relaciona con la persona. Pero no la odio, no me cae mal, no somos enemigas, como mucha gente asumió claramente. Entonces sí, como que quede eso claro. No tenemos sentimientos negativos. Que eres amargada y tienes 40 años. No, no tengo 40 años, tengo 31 y no soy amargada para nada. La verdad es que siento que todo el tiempo estoy como con buena energía, como con buena vibra. Sí, no, no soy amargada. Hubo un tiempo en que lo era. Hace, no sé, unos dos años o no sé, hace cuánto. Pero sí hubo una época de mi vida que yo digo, oh, como estaba amargada durante esa época. Pero no, en este momento soy una persona bastante feliz. Y no tengo 40 años, pero creo que si lo estuviera tampoco sería un problema. Porque siento que este comentario lo hicieron como con un poquito de veneno. Si tuviera 40, no creo que cambiara en nada lo que uno es o lo que uno puede transmitir a las personas. Que no pienses tener hijos. La verdad es que sí, por ahora no está dentro de mis planes tener hijos. Obviamente soy de las que cree que uno nunca puede decir nunca. Porque de aquí a mañana de pronto me enamoro y quiero tener hijos, familia, bla. Pero digamos que en lo que va corrido de mi vida, desde que tengo, no sé, 14 años, nunca he como tenido esa, no sé, como esa tendencia a quiero ser mamá. Muchas, muchas personas son como quiero ser mamá, quiero tener mis bebés, tarara. Y dentro de mis planes nunca he estado como una prioridad. Entonces eso sí creería que es cierto, no es como una de mis prioridades. Lo cual creo que es respetable. Algunas personas sueñan con eso, otras tienen otro tipo de sueños. Y en mi caso no es, digamos, que parte de mis planes por el momento. Pero nunca se sabe. De aquí a mañana de pronto yo haciendo vlogs de maternidad. Nunca sabemos, pero por ahora no. ¿Te gustaría irte al exterior de por vida? Esto es medianamente cierto. Creo que sí me gusta mucho vivir por fuera. Me genera como una sensación de libertad y de conexión diferente a la que siento acá en Colombia. Pero hay cosas que me mantienen súper arraigada acá. Y que cuando pienso en vivir en el exterior digo como, de pronto tengo que pensarlo dos veces. Como mi familia, compartir tiempo con ellos, mis amigos. No sé, siento que hay una parte de mí que sí le encantaría irse a vivir. Ustedes ya saben a dónde, a Australia. Pero hay otra parte que de pronto aún tiene unas dudillas. Así que es medianamente cierto. Pero digamos que en términos generales, cada vez que me he ido a vivir fuera de Colombia, nunca he tenido como problema. Y nunca he tenido como esa sensación de necesito volver a Colombia. No, me he sentido bastante cómoda y me gusta. Esto me lo pusieron un montón y es tan, 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 tan falso. Cuidas mucho lo que comes. Quiero decirles que yo, sí, digamos que naturalmente tengo gustos saludables. O sea, naturalmente a mí no me gustan los dulces, no me gustan las gaseosas, no me gusta el helado. Pero por otro lado, digamos que a mí me encantan las papas fritas, me encanta la pizza. Yo amo el arroz, la papa, la yuca, el plátano. Y la verdad son muy pocas las veces que me cohibo como que yo diga, no voy a comer papas porque engorda. Eso la verdad casi nunca pasa en mi vida. Lo que hago es como compensar con ejercicio y tomar mucha agua. Obviamente ustedes saben que yo no tomo, no fumo, entonces eso ayuda como a mantener un equilibrio en la salud. Pero no, me gustaría, me encantaría tener la disciplina de cuidarme un poco más con la comida porque vería resultados mucho más rápido. Acá pasó algo muy chistoso porque me pusieron a un lado, alguien me escribió, eres muy romántica. E inmediatamente después alguien escribió, eres cero romántica. Y yo como, what, ¿cómo puedo generar dos percepciones tan opuestas? Y digamos que ambas tienen razón. Yo con la mayoría de la gente soy bastante, no, tal vez un poquito seca. Yo no soy así como de ñiñiñi con la mayoría de las personas. Pero cuando estoy en una relación de pareja sí tiendo a ser muy tierna y muy romántica. Entonces obviamente las personas que nunca experimentan como ese tipo de relación conmigo, la relación de pareja que es la mayoría de las personas obviamente, esas personas piensan que yo debo ser una roca, que debo ser súper seca, que debo ser súper fría. Entonces esas personas dirían como, no, Nancy es cero romántica. Pero cuando he sentido cosas lindas, cosas bonitas por una persona, sí soy romántica. Entonces tengo ahí como una dualidad. Sos súper tímida con gente que no conoces. Eso es algo que he ido mejorando a lo largo de mi vida. Siento que poco a poco me he ido convirtiendo como más, en alguien como más abierto. Porque antes sí era muy tímida, me daba mucha, no sé, como vergüenza hablar. Pero últimamente siento que soy más sociable y me abro un poquito más a las personas. Así que, o sea, si ustedes me hubieran dicho esto hace un año y medio por ahí, sí diría que soy muy tímida. Ahora siento que soy mucho más sociable y eso me gusta. ¿Asumo que no fumas? No, no fumo. La sola idea de meter como humo al cuerpo me parece súper desagradable. Entonces no, no fumo y no fumen. Eso está mal. ¿Asumo que eres muy segura de ti misma? La verdad es que no. A diferencia de lo que muchas personas creen. Porque cada vez que le cuento a alguien como que no soy tan segura. Son como, ¿what? Eres youtuber, haces videos, eres como pública. Y eso creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero es la percepción que genera. Mucha gente cree que por lo que hago soy muy segura. Y no, obviamente tengo mis inseguridades que he ido trabajando a lo largo de la vida. Y cada vez estoy como sintiéndome más cómoda con lo que soy, más segura de mí misma. Pero sí he tenido épocas en las que me he sentido muy insegura. Y obviamente aún tengo inseguridades en las cuales trabajar. Así que no soy tan segura como mucha gente se imagina. Creo que eres antipática. Eso también me lo escribieron un montón. Como, asumo que eres creída. Creo que eres engreída. Creo que eres antipática. Yo creo que las personas que me han conocido en la calle. O la gente que me conoce a través del trabajo. O en la vida en general. Sabe que no soy para nada creída. De hecho, como les acabé de decir. Tengo como inseguridades. Entonces, como que si tú no eres del todo seguro. Pues, ¿por qué vas a ser creído si no te las crees? Y por eso eres inseguro. Entonces, no. No soy para nada creída. Hace un tiempo lo que les decía. Era un poquito tímida. Entonces, tal vez por estar callada y seria. Podía pasar por antipática. Pero una vez se rompe como el hielo con una persona. Se dan cuenta que soy cero, cero, cero creída. ¿Qué eres? ¿Lesbiana? No, no soy lesbiana. Me encantan los hombres. No, la verdad es que no me siento atraída hacia las mujeres. Nunca me he sentido atraída hacia las mujeres. Pero, pues, si fuera así, tampoco creo que tendría nada de malo. Pero, en mi caso, soy heterosexual. ¿Eras popular en el colegio? No, no era la popular del colegio. Tampoco era la rezagada. Creo que era como neutral. Como que ahí existía en el colegio. Nadie molestaba. Nadie se metía conmigo. Lo único es que era muy juiciosa en el colegio. Me iba muy bien. Era muy aplicada, que llaman. Pero no era la, pues, chica popular. ¿Qué eres alta? Esto ya lo he dicho en varios videos. Mucha gente me escribió eso. Como que eres muy alta. Y no, la verdad es que soy cero alta. Mido 1,60. Y también les he contado como que cada vez que me encuentro con gente en la calle. Como que su sorpresa es como, wow, eres muy bajita. No sé por qué tienen la percepción de que soy alta. No sé si de acá para acá me veo alta. Pero no, no soy alta para nada. Me gustaría ser alta. Me gustaría ser, no sé, como unos 70. Asumo que seré la última pregunta. Uh, sí, ¿eh? Eso me pareció, me pareció imaginativa. Así que te dejé ser la última pregunta. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayamos aclarado ciertas cosas que a veces uno asume sin saber de la gente. Por acá abajo les voy a dejar mis redes sociales para que nos sigamos viendo por allá durante la semana. Gracias por estar acá conmigo. Yo sé que los tenía un poco abandonados. Yo sé que estaba un poco monotemática en el canal con todo el tema de Australia. Quienes me conocen saben que era un tema muy importante para mí. Lo quise compartir con quienes se quisieron conectar con ese tema. Quienes no, también entiendo. Mua, les mando un beso gigante. Y nos vemos muy, muy pronto. Bye. Mua, les mando un beso gigante. Gracias por ver el video.